Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy traigo otra compra semanal y es un poco tarde, está nublado, está como lloviznando, espero que se vea bien pero quería grabar la compra que acabamos de hacer y empezamos con pan para congelar. Compramos el pan así o el redondo, lo cortamos en la máquina y lo ponemos en el congelador para tener para la semana y más, porque todo esto no nos lo comemos en una semana solamente. Después, croapán, este de acá, pan para perrito, después tenemos un kilo de harina y un kilo de azúcar, aceite de coco, no suelo comprarlo pero lo necesito para una receta y lo aprovecho después para la granola que hacemos en Casa Casera que hice un vídeo hace mucho tiempo que lo dejo por acá arriba. Atún en lata, compramos este en aceite de oliva, una de mantequilla sin sal, suelo comprar y salsa de soja dulce porque la normal me parece muy salada y había escuchado que la de gluten tiene, o sea, la de sin gluten tiene menos azúcar pero me di cuenta ahí que cuesta mucho más cara entonces me quedé con esta que es la que siempre compro la dulce también tenemos esta bebida que se la compró Josemi que en mi vídeo de novedades había comprado la otra y Josemi quería probar esta no somos muy seguros de qué es porque la otra era tropical y tenía muchas frutas y esta es de ginseng o de ginseng, no sé lo tuve que buscar y es como un jengibre por lo que parece, no sé, ya veremos qué tal está y después unas migas para Josemi de estas que las pones al microondas y se hacen rápido para el trabajo limón líquido, esto nos encanta en casa bueno, me encanta a mí siempre tenemos dos una en la nevera y otra en el mueble para siempre tener me gusta mezclarlo con la gaseosa sino con agua y también para algún postre que necesite el zumo de limón ya está algunas veces uso esto que es más fácil y un zumo de naranja una docena de huevos por acá espinaca que la solemos comprar para nuestros batidos pero esta semana también quiero hacer una pasta con salsa de espinaca que la vi en un vídeo y me dio ganas porque parece fácil y bastante sana entonces para los batidos y para esa receta después hierbabuena porque ahora ya viene el veranito aunque hoy esté nublado y lloviendo está bueno con la gaseosa el limón hierbabuena y hielitos a mí me encanta pero era para un granizado que había visto de lima pero en el supermercado no había lima esta semana si puedo me paso por el supermercado a comprar lima igual eso ahora en verano la solemos usar mucho una bolsa de manzana para congelar y para hacerla y para comer bananas dos limones pimientos nos gusta comprar estos cuando hacemos sándwich de pimiento que si nunca lo probaron lo recomiendo sobre todo ahora en verano literal un sándwich pero sin pan en vez del pan es el pimiento a mí tanto como un sándwich no me gusta lo que hago es hacerme una tapa entonces la tapa es el pimiento medio pimiento y ahí le pongo lo que quiera queso crema jamón aguacate me encanta y esto lo voy a meter ahora en el congelador unas gambas peladas y congeladas estas incluso la vamos a comer bueno a cenar hoy vamos a hacer rollitos vietnamitas queda muy rico con esto y después un hielo así picado sobre todo ahora en verano para las bebidas los mojitos y eso está bueno tener patatas fritas las de jamón serrano y las crunchy picante bagels tostaditos y queso filadelfia están muy ricos esto es una novedad tan 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 son unas galletas de caramelo que ya las probaremos y puedo dejar la puntuación por acá y el kitkat marca hacendado que ya probé y lo mostré en el vídeo de novedades una caja de avena una de leche semi desnatada porque ya tenemos bastante en casa y no tomamos mucha leche igual este queso que nunca lo probamos pero se lo voy a dar a a cela porque leí que este se lo puedo dar leche desnatada pasteurizada de vaca en teoría se lo puedo dar según una aplicación que uso y este queso crema suave pera bajada de precio así que las agarré salchichas para el perrito estas las compro hace bastante porque me gustan más porque son más grandes y creo que son como mejores que las que vienen en paquetitos entonces compramos estas después tenemos la frutita para cela durante la semana la hago en casa pero está bueno tener de estas bolsitas por si acaso no tengo fruta en casa o por si acaso un día me voy rápido y tengo que darle la fruta fuera y esta es la primera que compro esta en particular porque no había probado los arándanos todavía pero la semana pasada los probó así que ya le puedo dar y avena también ya probó fresa y plátano también antes compraba estos que son de mango y manzana después tenemos chicles estos de menta me gusta tener en el bolso y después estos son una novedad son chicles de papaya que me encantaría que hubiesen estado el año pasado porque el cumpleaños de José de mí el año pasado fue de papaya porque si no lo sabes todos los años hago una fruta diferente y algunos años lo grabé y lo subí los dejo por acá pero estaba buscando cositas de papaya me hubiese venido muy bien abrillantador este lo usamos siempre que ponemos en la vajilla este ambientador que lo usamos en el coche cada tanto vamos cambiando de fragancia y ahora mismo estamos poniendo esta que se llama tiernos recuerdos y las últimas tres cositas son unos cepillos de dientes compramos medio de endureza media pasta de dientes compramos colgate patrocinado por colgate y film transparente así que nada esa fue la compra de esta semana espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo bye bye Gracias por ver el video.